Pero espero conseguirlo en el futuro. ¿Qué es lo que no entiendes? Sé lo que significa bien, pero no comprendo el significado de mal. John y Sack han venido a hacer un documental sobre nuestro mundo. Todos somos autistas. Y quieren saber de qué se trata. ¿Qué miras? ¿Qué miras? Quizá pienses que somos extraños. Y quizá no te gustemos. A veces nos enfadamos. Parece que tus obsesiones se convierten en preocupaciones o que tus preocupaciones se vuelven obsesiones. Hemos nacido así y siempre seremos diferentes. Queremos vivir en un mundo real. No en el mundo de los autistas, pero es muy difícil. Esta es nuestra historia. Me pregunto qué pensaréis de los otros. Quiero que me ayudes a ser normal. 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 Quiero que me ayude a matar. El spa school es uno de los colegios británicos más grandes para niños con autismo. Enseñamos a los niños que son autistas. Creo que si no saben realmente que son autistas, que si no llegan a entender que esto es una discapacidad con la que nacieron y que esta discapacidad provoca una tensión enorme, a menudo ira, entonces pensarán que son malas personas. Creo que necesitan saber que todas estas reacciones están provocadas por el autismo. ¿Por qué me chantajeas? El autismo es un trastorno de la mente que afecta a más de medio millón de personas en este país. Algunas partes del cerebro parecen un poco diferentes a las del resto de las personas. Esto provoca que estos niños luchen contra muchas cosas que nosotros damos por hecho. Para ellos la vida cotidiana puede ser muy confusa y a menudo se reconfortan y tranquilizan con la rutina, los comportamientos repetitivos y el interés obsesivo por las cosas. En la plaza hay una esquina, en la esquina hay una casa, en la casa hay una pieza, en la plaza hay una esquina, en la esquina hay una casa. El autismo puede aniquilar la imaginación necesaria para comprender cómo se sienten los demás. Y esta batalla constante con la realidad conduce a la frustración y a la ansiedad. Evidentemente algo ha pasado. Yo era feliz antes. El autismo incluye una gama muy amplia de comportamientos. Algunos niños de The Spa School apenas hablan, otros ni siquiera muestran signos exteriores de discapacidad. Hemos estado meses grabando a algunos de los alumnos más capaces. Y nos han mostrado un mundo más complejo y fascinante de lo que nunca podríamos haber imaginado. El mundo real es mucho mejor que el mundo de los autistas. Tiene árboles, inmobiliarias, tiendas, lugares donde ir a comer, trabajos... Lo has dicho. Tiene de todo. Monir tiene 12 años y lleva uno en el Spa School. Odia su discapacidad e intenta negarla. ¿Por qué estás en el Spa School? Porque se han equivocado trayéndome aquí. En realidad, Monir tiene un tipo de autismo llamado síndrome de Asperger. Los niños con este tipo de autismo parece que están menos afectados, porque tienen un discurso más normal y a menudo una inteligencia por encima de la media. Mi ilusión para el futuro. Quiero ir a Oxford. Y después... Sí. Quiero ser astronauta, la primera persona que llegue a Marte. Y también quiero ser egiptólogo. El autismo de Monir puede provocar explosiones de ira y frustración. Según el informe de incidentes del colegio, su comportamiento es más desafiante que el de ningún otro alumno. Monir, el 12 de septiembre, se negó a obedecer. Tuvo un comportamiento peligroso y perjudicial, pegando al personal y destrozando cosas. Ya estoy harto de esto. No, lo estás haciendo bien. ¿Qué? No se usa esta tecla, ¿verdad? Comenzó a negarse a trabajar, a molestar a los demás. Rompía los trabajos de los otros. Rompió cosas, tiró la radio al suelo, tiró la tetera que había aquí, tiró la tetera a mi ordenador. Rompió plantas, destrozó árboles. Por último, cogió un rastrillo del jardín. Voy a desperdiciar mi tiempo libre, el único que tengo, y tú me lo vas a organizar. De acuerdo, estoy en el spa school porque algunos piensan que tengo el síndrome de Asperger. Vale, estoy en el colegio, en el spa school, porque tengo el síndrome de Asperger. Roy tiene 18 años y este es su último año en el colegio. Como muchos autistas, tiene un interés obsesivo por un tema. Para Roy este tema es la serie EastEnders, y en especial Vicky Fowler. La primera vez que vi a Vicky Fowler en EastEnders fue el 23 de enero de 2003, un jueves, a las 7.57. Esa era la hora exacta. Recuerdo perfectamente lo que estaba haciendo. Entró en la casa, abrió la nevera y cogió una bebida, ¿sabes? Sacó la bebida de la nevera, la cogió y se fue. Roy puede hablar de EastEnders durante horas. Se ha aprendido de memoria las fechas de cumpleaños de los actores y el personaje que interpretan. Nos preguntamos si se da cuenta de que esto puede resultar extraño. Creo que soy un poco diferente. ¿En qué sentido? En la forma que tengo de decir las cosas. Como cuando hablo de EastEnders, soy un poco raro, porque hablo del mismo tema durante tanto tiempo que piensan que debería hacer alguna pausa o hablar de algo diferente. ¿Tú crees que es así? Hola, ahora estoy en casa. Es como si fuera mi oficina. Aquí tenemos hip hop del bueno. Roxanne tiene 13 años. Le interesa mucho la ropa, la música y las revistas. Lo que en realidad quiere es un amigo. Pero el autismo de Roxanne hace muy difícil la amistad con ella. Con frecuencia su comportamiento es inapropiado. La vida cotidiana le parece confusa y amenazadora. Llegó al spa school con un historial de ataques al personal y autolesión. ¿Sabes lo que significa autismo? Sí. ¿Me puedes ayudar con el autismo? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? No quiero que me hagas daño. No. Eso no es agradable, ¿verdad? No lo tires, porque es peligroso. Aunque Roxanne quiere que grabemos, resulta muy difícil. Esto es para ti. Roy quiere hablarnos de los vídeos de EastEnders. Hace poco empezó a romper su colección porque no estaba perfectamente etiquetada. Para ayudarnos a comprender este comportamiento tan obsesivo, Roy nos dijo que podíamos ver cómo etiquetaba sus cintas. ¿Qué pasa si no etiquetas la cinta de la forma que quieres? Me enfado con el vídeo. Lo pisoteo y lo rompo. Le doy golpes y lo tiro a la basura y me agobio mucho. Así está bien. ¿Crees que esto está bien o malo? ¿Qué ha pasado? ¿Crees que lo he hecho bien así, con todas las letras mayúsculas y ninguna minúscula? Yo creo que está bien. ¿Y esta A está clara? ¿Parece una A o parece otra cosa? La segunda letra. Parece una A. ¿No parece cualquier cosa menos una A? Yo creo que no. ¿Qué quieres decir con creo que no? Definitivamente no. Definitivamente. Estoy un poco preocupado, porque creo que me he equivocado al ponerla ahí. Sobresale. Yo la quiero un poco... quizá así. ¡Oh, no! ¡Oh! Lo he hecho mal. Lo he vuelto a hacer. ¿Has terminado ya esa cinta? Para mí, sí. Lo siento. Me encantaría no ser autista. Mi vida sería un poco más fácil. Un poco más fácil. Todos los niños del Spa School tienen autismo, pero les afecta a su comportamiento de distinta manera. En el caso de Monir, su incapacidad para comprender los puntos de vista de los demás le provoca frustración y mal comportamiento. Te he dicho que no hagas eso. Pensé que no tendría que volver a repetírtelo. Vamos a ver si se ha pagado. Lo voy a hacer pedazos. No lo puedes controlar. Lo siento, lo siento, lo siento. No, 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 no. Pero Monir tiene que enfrentarse a otras cosas además de al autismo. Hace tres semanas su madre murió después de una larga batalla contra el cáncer. Él no creía que fuera a morir. Estaba acostumbrado a que su madre entrara y saliera del hospital. Y estaba acostumbrado a que se recuperara y volviera a casa. Y pensó que volvería a pasar lo mismo. Pensó que se recuperaría y volvería a casa. Por supuesto que pensé que iba a salir del hospital. Pero me imagino que nadie vive eternamente. 51 años en realidad. Como os he dicho antes, tengo 12 años. Pero la vida debe continuar. Estoy seguro de que a ella no le gustaría que yo estuviera triste toda la vida. Así que no lo estaré. No puedo ni imaginarme lo desordenados y confusos que pueden estar sus pensamientos. Se encuentra en una situación de desventaja porque no tiene empatía. No tiene la flexibilidad de pensamiento necesaria para comprender lo que los demás pueden sentir. Ni tiene capacidad para describir con precisión lo que siente él en realidad por causa de su dificultad de comunicación. Ahora, una pieza más y creo que lo he conseguido. De hecho, he completado el Interceptor CIF. Los autistas tienen un interés especial por un lugar seguro, donde se puedan retirar cuando el mundo les resulte demasiado difícil. Lo que más le gusta a Monir es la Guerra de las Galaxias. Y allá vamos con vuelo perfecto y favorable. Es difícil decir cómo se siente Monir. Solo habla de la Guerra de las Galaxias. Tiene problemas en el colegio y uno de los profesores le ha organizado un paseo. Se ha puesto a la venta el nuevo DVD de la Guerra de las Galaxias. Y el actor que interpreta el papel del robot C-3PO está firmando ejemplares de este DVD. ¡Ya lo veo! ¿Quién eres? Me llamo Monir y soy tu fan número uno. ¿Mi fan número uno? Creía que era mi madre. Y también soy el fan número uno de la Guerra de las Galaxias. ¿Ah, sí? Sí. ¿Te gustaba ir detrás de Chewbacca? Entonces, ¿cuál es tu película favorita? Creo que es la última. Es muy interesante. Muy buena. Y tengo que admitir que me gusta cuando los matan. ¿Viene contigo? ¿Tienes ya tu DVD? Sí, y me gusta muchísimo. Me alegro por ti. Que disfrutes de tu película. ¿Quién me ha disparado? No te lo creas todo. No tengo apenas amigos cerca de mí. Tan solo una persona que me habla siempre y me dice... Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, Esther, ¿cómo estás? Solo un amigo, eso es todo lo que tengo. ¿Por qué juegas sola? ¿Por qué juegas sola? ¿Por qué juegas sola? Antes se reían de mí en el parque. Me tomaban el pelo. Por una vez, a Roxanne le apetece que la grabemos. Quiere presentarnos a su nuevo amigo, Liam, uno de los chicos de su clase. Pero las amistades de Roxanne son inestables. No entiende lo que hay en el fondo de una relación. Y eso se debe a su autismo. No sabe cómo iniciar una conversación, cómo continuarla, cómo dar ni cómo recibir. Quiere ser un adolescente normal. Y eso es muy difícil, como bien sabe Dios, incluso sin tener autismo. Un par de días más tarde envían a Roxanne al despacho de Jude, después de haber atacado a Simon, uno de los profesores de su clase. Cuando viniste a este colegio, lo pasaste mal, pegabas a los empleados y les hacías daño. Y después dejaste de hacerlo, porque te sentías bien y notabas que todos te queríamos, que siempre trabajaríamos contigo. Y lo hacemos, ¿no? Dime por qué estás enfadada con Simon. Porque pensé que me estaba robando a mi amigo. Vale, ¿por qué pensas eso? Porque le ha dicho a Liam que se siente con él. Muy bien, vale. Roxanne. No está intentando hacerse amigo de Liam. Está trabajando con él, ayudándole. Nosotros somos los profesores, vosotros los estudiantes. Así que cuando Simon quiere trabajar con Liam, no está intentando robarte a tu amigo. ¿Estás segura? Estoy muy segura, completamente segura. Quizás no puedas entenderlo muy bien, porque eres autista. Eso es lo que pasa, Roxanne. Por eso tienes este problema en este momento, porque no lo entiendes bien. ¿Quién te consuela cuando lloras? El cojín de mi madre. ¿De tu madre? El cojín. ¿El cojín? Sí, con el que ella dormía. Con el que ella siempre dormía. Y yo... Yo nunca dormiré sin él, bajo mi cabeza, así que... Muy bien. Si alguna vez tienes que llorar en el colegio, está bien. ¿De verdad? Por supuesto que sí. Quizá no quieras hacerlo delante de los otros niños, no lo entenderían, ¿no? ¿Te gusta que te abracen cuando lloras o no? Bueno, solo me abrazo al cojín de mamá. Es bastante raro. Tiene como unos brazos, así que me abrazo con ellos. Estoy segura de que eso te ayuda. Claro que sí. No me gusta que me traten como a un niño. Al fin y al cabo, soy un adulto. ¿18? En realidad, soy un adulto. Eso creo. Mentalmente soy un adulto, así que lo soy. No me gusta que me llamen niño. Me ofende que me llamen niño. Me disgusta profundamente. Dentro de pocos meses, Roy dejará el colegio y la protección que le ofrece el Spice School. Si tienes menos de 18 años, eres un niño. Con 16, 17, todavía eres un niño, ¿vale? Con 16 eres un niño grande. Grande, pero niño. Pero con 18 no eres un niño grande, eres un adulto. Con 16 eres adulto para algunas cosas. Puedes fumar. Así que eres un adulto para fumar, pero no eres un adulto para beber cerveza. Los autistas dependen de la rutina para ordenar su vida. Muchas de las clases de Roy tienen el objetivo de ayudarle a desenvolverse en un mundo impredecible. Los cambios son difíciles y es asombroso ver el efecto que producen, aunque sean muy pequeños. Es un autobús nuevo. P12. ¿Qué está haciendo aquí? Es nuevo. Lillian, han puesto el P12 allí. Se ha inaugurado una nueva línea de autobuses y eso es suficiente para desconcertarle. Es un autobús. ¿Qué hace ahí un P12? No hay P12. Joder. Debería ser el P13, no el P12. Debería ser... Joder, joder. ¡Joder, joder! Esa lengua. Que te den por culo, zorra. Que te den por culo. Me estaba mirando. No sé por qué me sigo agobiando. No puedo, es como si no pudiera controlarme. Empiezo a no tener control sobre lo que hago. ¿Sigo andando un poco? Es como si no tuviera control sobre lo que hago. Como si no pudiera controlar lo que hago. Mira. Ya miro. Hay uno grande que más o menos puede ir dentro. ¿Se quedaron algunos familiares mucho tiempo después del funeral? Vi a un tío mío que no conocía. ¿Así de dónde es? De Badlands. Muy bien. ¿Y cómo te sientes? Muy triste. Sí. ¿Quieres hablar de eso? No, no te preocupes. Puedes hablar de eso si quieres. A veces sirve de ayuda. Estoy bien. Mira, es una figura del ego de Yoda. La vas a echar mucho de menos. Sí. Voy a hablar muy animado, como lo hacen en la policía, para que no se sepa quién habla. Algo así como... ¿Vale? De acuerdo. En realidad, puedo expresar mis sentimientos desde aquí dentro, porque nadie me ve. ¿Cuándo fue la última vez que viste a tu madre? En el hospital. El día antes de que muriera, la visité. No se despertó porque estaba dormida. Al día siguiente, cuando estaba de camino, mi madre falleció. Diez minutos antes de que yo llegara, porque... Por culpa de los malditos autobuses y el tráfico. Creo que el día de su entierro, llovía y llovía. Pero cuando empezó el funeral, salió el sol. Y cuando terminó, empezó a llover otra vez. A veces quiero matarme. Me entran ganas de suicidarme por todas las cosas desagradables que le he dicho. Por todas las cosas malas y desagradables que le he hecho. Y por las que ahora no le puedo pedir perdón. Cuando no consigo lo que quiero, me enfado y me pongo agresiva. Empiezo a hacerle daño a la gente. A molestar a los demás, a enfadarles. Y a provocar que tengan que hablar conmigo y preguntarme qué es lo que me sucede. Tienes que tranquilizarte ahora. Y empiezo a enfadarme. ¿Por qué tengo que hacer lo que me dicen? Sal de mi habitación y vete. Y empiezo a ponerme agresiva. Una vez que a Roy se le mete una idea en la cabeza, parece imposible quitársela de encima. Últimamente se ha puesto muy nervioso por su relación con los compañeros de clase. Su lucha diaria por comunicar sus sentimientos y comprenderlos de los demás solo tiene una salida. ¿Por qué me hablas así? No puedo. ¿Dónde está tu puta? ¿Dónde está tu puta? Vosotros dos, dejadlo ya. Dejadlo los dos. ¿Por qué os ponéis así? Pues porque estoy enfadado. ¿Pero qué vais a conseguir así? ¿Por qué me das patadas? ¡Venga ya! Te voy a coger tú... ¡Venga ya! ¡Que te jodan! ¡Venga ya basta! ¡Que te jodan! Vale, vale. Escúchame. Estás muy nervioso. Estás muy, muy nervioso. Tranquilízate. No te acerques a mí. No te lo voy a contar todo. No te acerques. Oh mierda, tengo un mal día. Jonathan, déjame que te lo explique. Todo ha sucedido porque estaba preocupado. Pensé... No puedo explicarlo en realidad. Simplemente sé que voy a tener problemas ahora, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Me he enfadado con Nadia y no quería pegarle. Me siento mal. Yo no quería hacer daño a nadie. No debería haberle pegado, no debería haberle dado una patada. ¿Qué he hecho? Pero estaba enfadado. Pensé que ella me iba a hacer algo porque le dije, ¿dónde está tú? Cuando yo estaba comiendo, le dije, no me hables. Y después me enfadé. Me entraron ganas de darle un puñetazo a alguien, de escupir. Eso es lo que hago cuando me enfado. No sé qué más hacer. Desde que murió su madre, Monir ha estado en clases individuales durante tres semanas. Ahora le han permitido volver a la clase con los demás. Pronto se hace evidente que no puede controlar su comportamiento. Para trabajar en nuestro grupo, es necesario no distraer a los demás y no intimidar a nadie. Si alguien te intimida, tú esperas que nosotros hagamos algo al respecto. Si tú intimidas a otro, también tenemos que hacer algo para protegerle. Y si no dejas de hacerlo, no vas a poder estar aquí. Sé todo el dolor que estás sintiendo y todo lo que hay dentro de tu cabeza. Ahora parece que estás enfadado. ¿Estás enfadado o no? Más o menos. ¿Por qué estás enfadado? No lo sé. Creo que si estás sufriendo tanto y no puedes controlarte, tienes que estar solo en clase otra vez. No, 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 no. Estoy bien en clase. No estás bien. Tú no estás bien. Tuviste un día estupendo el lunes, pero ayer por la tarde. Fue horrible. Si no te puedes controlar en clase y sigues provocando a tus otros compañeros, si continúas así, te volverán a echar otra vez. Por favor, ¿puedes venir conmigo? Deja de escribir en la pizarra y ve a preguntarle cómo está. ¿Estás bien? ¿Solo eso? ¿Qué? ¿Qué? He visto lo que has hecho. No disimules, ¿vale? Bueno, te han expulsado porque has vuelto a hacer tonterías. Sí, sí, lo sé. ¿Y ya habíamos hablado de esto? Lo sé. ¿Otra vez lo has hecho? Sí. ¿Y entonces por qué lo has vuelto a hacer? No ha sido un accidente, no mientas, yo no soy tonto, lo he visto. Ha sido un accidente. Escucha, déjalo, siéntate un minuto, por favor, ¿vale? Déjame solo. Siéntate un minuto. Hijo puta. Pues vas a tener que irte. Eso es lo que va a pasar mañana. Al día siguiente a Monier le expulsan del colegio durante una semana. A veces me despierto y pienso que ha llegado el final, que no me queda nada. A veces pienso que no me queda nada, que no merece la pena vivir, porque no tengo una vida de adolescente. ¿Para qué merece la pena vivir? Es lo que solía preguntarme cuando tenía 14 años. ¿Para qué merece la pena vivir si no tengo amigos? Miro a los demás y pienso, ¿qué tengo yo? Ellos tienen más que yo. No es justo. No es justo. Desde que murió su madre, Monier no es capaz de controlar su comportamiento. Le han expulsado del colegio durante una semana. Si Monier sigue pegando a sus compañeros y al personal, le expulsarán definitivamente. Antes de que viniera aquí, nunca había conseguido llegar hasta el final de un trimestre. Todavía le resulta muy duro. Pero antes siempre le expulsábamos temporalmente antes del final del trimestre. La etapa final es muy difícil para él, porque varía la rutina. Él necesita rutina. Estoy muy enfadado con Jude. Y cuando vuelva al colegio, le voy a pegar. O a lo mejor la empujo por las escaleras, no sé, cualquier cosa así. Aunque eso probablemente no sirva de nada. Hace falta una estaca de madera o un ajo para derrotar a Jude. ¿Por qué crees que tienes el síndrome de Asperger? Creo que me golpeé la cabeza cuando era pequeño. ¿Crees que te puedes llegar a curar? Bueno, podría intentar darme un golpe muy fuerte en la cabeza contra una pared. ¿Piensas que estás loco? Sí. Toda la gente que conozco... Bueno, la mayoría de la gente que conozco cree que estoy loco. ¿Cómo crees que serías si fueras un chico normal? No lo sé. Después de varios meses de grabación, se hace evidente que aunque los autistas son diferentes, muchos desean las mismas cosas que la mayoría de nosotros. y Roy no es una excepción. Desde el año 2000 quiero tener novia. Más o menos desde julio o agosto del 2000. Me resulta muy difícil hablar a las chicas. Me da un poco de vergüenza. ¿Qué tipo de cosas les dices cuando intentas hablar con ellas? Hola, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Roy. ¿Qué haces? ¿Estás bien? ¿Has estado aquí antes? Ese tipo de cosas. Estoy desesperado por una chica. Roy ya tiene a alguien en la cabeza. Una chica llamada Kirstie de su club de natación. En su vida cotidiana se enfrenta a tantas dificultades que no podemos evitar preguntarnos cómo llevaría una relación. nos dimos la mano, así, en el autobús. Así, simplemente de la mano, así. Nos dimos la mano. ¿Le has dado la mano a muchas chicas? En realidad no, no durante mucho rato, en realidad nunca. Creo que es muy guapa, aunque ella cree que no lo es. Yo le dije que a mí me lo parecía. Quizá no le resultes guapa a otra persona, pero a mí sí. ¿Es emocionante? Sí, es emocionante. También es una alegría, una alegría. Así que si Kirstie te llamara un domingo y te dijera que quiere quedar a la misma hora que ponen el programa de EastEnders, ¿qué harías? Olvidemos EastEnders. Tú y yo somos más importantes. Muy bien. ¿Crees que pasaría algo si nos perdemos un poco de EastEnders? O yo creo que no importa. Pero como siempre ocurre con el autismo, las cosas se complican. Parece que a Grant, otro chico del club, también le gusta a Kirstie. Eso es trampa, Grant, eso es trampa. Ella quiere dos novios, eso es lo que ha dicho. ¿Y a ti te parece bien? Sí. ¿Les parecería bien a otras personas o no? A mí no me importa. Sinceramente no me importa. No quiero perderla por nada del mundo. Simplemente no me importa. Yo sé que no a todo el mundo le parece mal, ¿verdad? ¿No es así? Haz los ejercicios de matemáticas primero y después hablamos de eso. Es importante que charlemos. Roxanne está más contenta trabajando con Anki, su profesora favorita. Pero cuanto más sabe sobre autismo, más se angustia. Me gustaría que me dijeras si sabes lo que sucede. Quizás no te conozcas a ti misma, no estoy muy segura de ello. No, las letras son muy grandes y en ellas se lee autismo. ¿Desde cuándo sabes que tienes autismo? Ni siquiera sé lo que es el autismo en realidad. Sé que existe desde que tenía seis putos años. Repito la pregunta. ¿Cuántos años tenías cuando supiste que tenías autismo? Cuando tenía seis años. Escríbelo, seis años. Hace mucho de eso. Sí. Sé cuál es el dedo corazón, sé palabrotas, puedo dar patadas, puñetazos y golpes. Sí, ya lo sé. Terrible. Me siento muy culpable. ¿Culpable de qué? Culpable de haber nacido así. Me gustaría no haber sido así nunca. A medida que les enseñamos a conocer su autismo, comprenden lo terrible que es, comprenden la magnitud de la situación y que es algo con lo que van a tener que convivir el resto de sus vidas y eso es muy difícil. ¿Sabes lo que ocurre cuando odias tanto a alguien que no puedes quitártelo de la cabeza? En los siete años que están aquí, les enseñamos cómo controlar su tensión y su ira, porque sentirán ira. Yo la sentiría si tuviera esa enfermedad. No te asustes. Déjame en paz. Vete de aquí. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? No te asustes. No te asustes. No te asustes. ¡Suscríbete! Going to make some music, going to make some music until the afternoon. ¡Suscríbete! Le hemos puesto a Monir una cámara de seguimiento durante todo el día, con la esperanza de que le resulte más fácil hablarle a una máquina. Hola. Me he quedado sin voz. Es muy curioso porque he hecho mucho, mucho, mucho de menos a mi madre. Todavía es muy extraño. Me siento muy mal por todo lo que le hice. Una vez la puse tan nerviosa y le hice tanto daño que incluso lloró. Y no quiero tener la sensación de que es por mi culpa el que ya no esté conmigo. Hagas lo que hagas, recuerda que si hay alguna persona por ahí que no quiere a su madre o a sus padres, tiene que saber que no van a estar para siempre. Yo eso lo sé ahora. Antes pensaba que mis padres estarían conmigo siempre. Me equivoqué. Me equivoqué. Me equivoqué. Me equivoqué. Vamos a ver cómo te llevas con el personal y después cómo haces el trabajo. De vuelta al colegio, Monir todavía quiere estar con sus compañeros de clase. De acuerdo, el jueves por la mañana empezaste mejor, ¿vale? Y después con la lección tres tuvimos un pequeño incidente. Freddy, su profesor, le está preparando un plan de trabajo personal. Parece que después del recreo te pusiste un poco nervioso y después te costó tranquilizarte. ¿De acuerdo? Tu objetivo, mirar la gente. Trabaja solo. Léeme el resto. Trabaja solo sin interrumpir a los demás. Escucha al profesor y ayuda con interés. Vale, ¿lo entiendes? Sí. Si Monir no puede controlar su temperamento, le pueden llegar a expulsar definitivamente. ¿Un muerdo es cuando metes la lengua dentro de la boca de la chica? No siempre se hace así, la gente elige. Lo puedes hacer como más te guste. ¿Pero cómo se da un muerdo? ¿Lo podré hacer? ¿Es fácil o difícil? Bueno, más bien... Es que no puedo, no puedo hacerlo. Ni yo tampoco. Bueno, yo empezaría no haciéndolo y ya veremos lo que pasa. ¿Me parecerá algo normal cuando lo haga? Sí. Pero es fácil, solo hay que meter la lengua en la boca. Es muy fácil. ¿Simplemente? Sí. A algunos chicos no les gustó y no puedo entender por qué no les gustó. Solo me quieren como amiga. Pero yo quiero que sean mis novios. Ellos no quieren y yo no lo entiendo. Yo creo que está bien empezar una relación con alguien, aunque no te quieran. Quizá esté equivocada. Quizá me equivoque porque no lo entiendo. Porque yo tengo autismo. Eso es algo en lo que tengo que seguir trabajando, entender lo que sienten. Roy cree que Kirstie puede besarle esta semana. Pero ella está todo el rato con Grant. ¿Kirstie no ha visto que casi se me saltan las lágrimas? ¿No se ha dado cuenta? ¿Cómo se dice cuando uno se siente así? ¿Te entraron ganas de llorar? Sí. Me hace mucho daño. ¿Cómo se dice cuando te sientes así? Estar triste. Triste y enfadado. Me siento celoso de que a ella le guste él más que yo, pero creo que eso no es verdad. Creo que a ella le gustamos los dos por igual. ¿Tú qué crees? ¿Al lado de quién se sienta? De Grant. Pero cuando yo me siento a su lado, a ella le gusta. ¿Crees que ella sabía que estabas triste? Sí, eso me duele. No me duele como cuando me pegan. Es un dolor diferente. Un dolor mental. Me duele la mente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te lo he dicho ya. No. Era la semana próxima. No, no le pegues a nadie. Monir ha comenzado una semana con un sistema de recompensa. Su último objetivo es no pegar a nadie. Al ser autista, se lo toma al pie de la letra. Por suerte, Neil y Leslie impidieron que siguieras pegando a Harry. Si le hubieras pegado, ¿qué habría sucedido? Habría perdido mi oportunidad. ¿Habrías perdido tu oportunidad? ¿Te habrías ido por tu culpa? No, pero he hecho todo lo posible para no pegar a nadie. Has hecho todo lo posible, pero has tenido mucha suerte de que ellos te aguantaran. Y en realidad, lo que espero es que no pegues a nadie, no que te controle el personal del centro. Cuando viniste aquí por primera vez y te ponías nervioso y te enfadabas, a veces tardabas horas hasta que empezabas a pensar con sensatez. Y además le pegaba a mucha más gente. Solías pegarle a mucha más gente, incluyéndome a mí. Pero ahora, cada vez pegas a menos gente. Estás mejorando día a día. Tienes que intentarlo con todas tus fuerzas para no perder tu recompensa. De acuerdo. Este chico siempre vuelve a hacer lo mismo. Es evidente que es muy frágil. Aunque supongo que eso es de esperar. Si a estas alturas conseguimos algún progreso, merecerá la pena el esfuerzo. Ahí está de nuevo. Lo que no puedes hacer es esto. Escúchame, escúchame. Monir está enfadado con Harry, un chico de su clase. Pero en lugar de pegar a Harry, está golpeando su fiambrera. ¿Estás listo para perder tu recompensa? No lo estoy pegando a nadie, ¿no? No voy a jugar a este juego. ¿Qué? No es correcto que pienses que porque no le pegues a nadie puedes hacer lo que quieras. ¿Qué? Eso no está bien. Vale, no lo haré. Mejor que no, pero ya lo has hecho. No solo basta con decirlo. Dijiste que no podía pegar a nadie y no he pegado a nadie. Lo sé, pero sigue sin ser aceptable. No le estoy pegando a nadie, ¿no? Esto no es justo, Monir, y tú lo sabes. Solo porque hemos hecho el trato de que recibirías una recompensa por no hacerle daño a nadie. No significa que puedas hacer lo que te dé la gana. Monir, las cosas hay que resolverlas de otra manera. Para eso estás aquí, para entender que las cosas se resuelven de otra manera. De acuerdo. Tú estás aquí para que te ayudemos con estas dificultades, con tus sentimientos, y estás mejor. Pero no continúes fallando. No te llevará mucho tiempo. Yo no voy a ir allí a decir que siento haber tirado el zapato. Por favor, pégame mejor. No tienes que ir a decir nada. Entonces, ¿para qué voy? Al final del trimestre, en el colegio todavía están enseñando a Monir las consecuencias de sus acciones. Su autismo hace que todavía no controle su temperamento, pero no le sucede con tanta frecuencia. Está aprendiendo a calmarse. Lo siento, Wayne. Oye, ¿sabes una cosa? Yo también lo siento, ¿de acuerdo? Vale. Vamos, una sonrisa. Hoy vas a salir, ya lo has conseguido. Se acabó. Vale. Coge tu abrigo. Roy ha quedado con nosotros en su café favorito. Está preocupado porque Kirstie le es infiel con otro. Nos preguntamos si se ha solucionado algo. Sabemos que no solo le gusta a ese otro chico. Y que no solo le gusto yo, también le gusta otro. ¿Te lo he contado? ¿Un tercer chico? Un tercero. No. Qué locura, ¿no? Es de locos. Es como un tercer amante, ¿verdad? Un tercer amante o un triángulo de cuatro. Un triángulo amoroso con cuatro personas. Estoy muy contento conmigo mismo de no tener celos. Estoy alegre porque Grant también se va a poner celoso y eso significa que no soy el único que va a tener esos sentimientos. Puedo sentir eso con alguien más. Prefiero estar celoso con otra persona. En realidad no hemos vuelto a grabar a Roxanne desde que se angustió tanto en el patio. Ahora ella quiere que la entrevistemos con su amigo Liam. No somos pareja, somos amigos, ¿vale? La gente no para de preguntar eso y hay rumores sobre este tema. Dicen que Liam y yo estábamos sentados en un árbol besándonos. No estábamos besándonos. Somos amigos. Liam, no vayas a decirlo. No me hables así. No hace falta que me hables así. No, no lo voy a hacer. Era una broma. Vete a la mierda. No. Vete a la mierda. Nunca. Y yo, yo también me voy. Estás empezando a estropearlo. Sí, lo siento. Lo estropeas hablando de esa forma tan grosera. No puedo creer que le haya dicho eso a mi amigo. Lo siento. No tienes derecho a decirme eso. Ya lo sé, no soy tonta, no soy tonta. Ya sé que no lo eres. No solo eso. Cielos. Te quiero, Liam. ¿Como amigo? Sí. Estoy muy orgullosa de ti. Muy bien. Todos los objetivos tienen marca excepto esos dos. Es sorprendente. Monir ha pasado los peores meses de su vida. Pero al final del trimestre ha conseguido sus objetivos. Vamos a darle a tu padre buenas noticias. Hola, soy Hugh Reagan. Llamo para contarle que hoy ha tenido un día estupendo. Ha trabajado mucho, se ha llevado realmente bien con sus otros compañeros y ha atendido al personal del centro. Quiere hablar un poco con usted. ¿Le parece bien? ¿Está contento? Me imaginaba que lo estaría bien. Me alegro. Hola. ¿Lo has oído? Prepárame espaguetis boloñesa cuando llegue a casa. Hoy he pasado un día estupendo. Y cuando vengas a verme, sonríe, ¿vale? Bueno. Nos vemos pronto. Adiós. Roy está casi acabando en el spa school. Con un poco de suerte habrá aprendido lo suficiente sobre su autismo como para manejarse en el mundo real. Yo elegiría el mundo real para mí. Me gustaría estar en el mundo real. Me gustaría estar con otra gente y reírme con ellos, hacer bromas, tomar algo con ellos. Yo creo que seré capaz de hacerlo si practico más y entiendo a los demás por fin. Quiero decir, con el tiempo, con el tiempo podré hacerlo. Hola, ¿qué tal? Hasta luego. Muchas gracias por su apoyo con este documental sobre el autismo. Gracias. 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 Gracias.